Preparémonos para la acreditación institucional nacional. ¿Sabes cuáles son las estrategias empleadas por la Universidad de Boyacá para garantizar que los estudiantes terminen satisfactoriamente el programa que cursan? Sí, la universidad me ofrece distintas formas de apoyo. Por ejemplo, si tengo dificultad para pagar mis estudios, me brinda asesoría financiera para buscar créditos educativos. Me puede otorgar becas si cumplo los requisitos. Si tengo problemas con mi rendimiento académico, me orientan a través de tutorías. Me asesoran en técnicas de estudio, en el manejo del tiempo libre, entre muchos otros aspectos. ¿Y quién identifica este tipo de dificultades que mencionas? Nuestros tutores. Ellos son profesores que nos asignan en el programa y si ellos consideran nos pueden remitir al servicio de bienestar con el área de psicología o nosotros podemos acudir directamente a este servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!